Te llamo a contarte amor Te llamo a desearte así Te llamo a contarte amor Lo que siento en mi vida Quiero que sepas amor Quiero que me digas monina Que me cares, que me amas Ai que tu me cares Ai sei 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 que tu me cares Ai que tu me cares Ai que o meu coração Se alegrava Olha que o meu coração Olha que a minha vida Está louco por ti Está louco por ti Sé que tú me amas 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 Gracias.